Ahí les va. El caso del hombre pobre es como el del cacharrero, sale al campo a rebuscar y lo castiga un aguacero. El caso del hombre pobre es como el del mojo hoy, por mucha tierra que rompa no consigue ni pa' hoy. Vámonos compadre pacho, la vida es pa'l hombre rico, de nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. Vámonos compadre pacho. La vida es pa'l hombre rico, de nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. El caso del hombre pobre es el del soldado raso, si se pone a reclamar le asientan un guarapaso. El caso del hombre pobre es el del garrapatero, que se pasa todo el tiempo suplicándole, uy ternero. Vámonos compadre pacho, la vida es pa'l hombre rico, de nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. Vámonos compadre pacho, la vida es pa'l hombre rico, de nada vale chillar, es mejor cerrar el pico. Vámonos que va a llover.